Hoy en este microtop tenemos para ti 6 jugadores mexicanos que han jugado en Centroamérica y Sudamérica, así que luces, micrófonos, que comience el salseo. Vocerianos, en este top no estamos contando a jugadores que militaron en la liga de Argentina porque ya tiene su propio top, el cual te dejaré en la tarjeta. Es claro que hay más de 6 mexas, por eso, si después de verlo te late una segunda parte, déjala en los comentarios. Ahora sí, antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6, Liburio Sánchez. Este guardameta, forjado a las inferiores de Chivas, vivió un buen momento en nuestra liga jugando para los Gallos Blancos de Querétaro. Lo triste de este guardameta es que no pudo consolidarse y al muchacho se le veían cualidades, pero jamás llegó a ser lo que tanto se esperaba de él. Pasó por más equipos de la Liga MX como Toluca, Jaguares y Veracruz, pero ninguno volvió a tener esa chispa que inclusive le llevó a estar entre los ganadores de aquel torneo Esperanzas de Tulón del 2012. ¿Qué fue entonces lo que hizo Liburio? Muchos habrían optado por jugar en ascenso o conformarse con ser banca de algún equipo de primera, pero el arquero Tapatío eligió ir a la categoría primera A de Colombia, como se le conoce al máximo circuito de dicho país, una liga con más de 70 años de existencia, en la cual forman parte de equipos tradicionales y que han estado desde el inicio como Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali. Línea de fondo, que cerca estuvo el Atlético Nacional de ponerse en ventaja, excelente. Esta liga actualmente se encuentra en el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como la quinta mejor del mundo, incluso por encima de la argentina y la francesa, y entonces, ¿en qué equipo jugó nuestro Liburio? Fue en la Alianza Petrolera, club con apenas 19 años de existencia y que desde el 2013 formó parte de la primera categoría. Liburio estaría en este club en el torneo Apertura 2017, en el que desde un principio se dispuso a dar lo mejor de sí. Llegué ayer, tuve horas de vuelo, me preguntaron, yo estoy para trabajar, estoy para trabajar, no me cierro la cabeza ni mucho menos. Las cosas no fueron como se esperaba y al siguiente año iría a otra liga centroamericana, Guatemala. Aquí jugarían dos equipos, Deportivo Chiantla, con el que viviría lo peor que le puede pasar a un equipo, el descenso. Y después de este trago amargo, pasaría al Deportivo Iztapa, club con el que aún se mantienen activos, quedando en la liga inconclusa por el coronavirus. Con 13 partidos jugados, 3 de ellos logrando el 0 en su portería. Vemos la recapitulación que tenemos de atajadas de Liburio, porque la verdad fue un partido espectacular. Aquí no deja rebote, esto fue en la primera parte, después de un remate de larga distancia de la antigua. Y les pregunto compañeros. Número 5, Luis Ángel Landín. Este hidalguense tendría uno de los mejores inicios de carrera para cualquier futbolista. Debutaría con el Pachuca en 2004 y se le vería muy bien, anotando goles y ganándose un lugar en el cuadro titular. Fue campeón con Pachuca en 2006 y fue de los jugadores que quedaron en la historia de México en ser los primeros en ganar un campeonato oficial de Conmebol. Señoras y señores, se viene Chitiba, pelota para Jiménez, ahí está, lo define, ahí está. Como lo fue la Copa Sudamericana con Pachuca. Luego le anotaría el penal definitivo a Chivas en la final de la Concarcaf. Tiró el comida, se prepara Landín, viene Landín, gol. Y así, le daría el título a Pachuca y como no, volvería a ser campeón de la Liga MX frente al América en ese mismo año. Todo día, Landín, tiro afuera. Luego sería transferido a Morelia, dando buenos dividendos. Esto le valdría para que Cruz Azul lo fichara, donde nos regalaría esta joya de gol. Cambio de ritmo, ahí está el Pollo Solazar, viene Andrada, mete el centro, atención, el remote. Golazo, golazo. Muchos piensan que la tragedia del Preolímpico cobró factura en su seguridad. Con la máquina solo fueron 7 goles en 16 partidos. Aquí el juego ante Haití sin duda quedó marcado en él. Después de esto tomó la pésima decisión de irse a la MLS donde no sabemos quién se arrepintió más. Si el Houston Dynamo, por solo recibir dos goles del delantero o el mismo Landín. Que luego de su aventura gringa, vagó por equipos como Puebla, Querétaro, Tecos y hasta Ballenas de Galeana. Su rendimiento había bajado considerablemente. Después de pasar por 7 equipos en 5 años, sin consolidarse ninguno, consideró abandonar el fútbol. Pero le llegaría una oportunidad en una liga como la costarricense, con el club Pérez Celedón. Ahí jugó dos temporadas. Centroamérica le había caído como anillo al dedo. Landín finalizó con 16 goles en el torneo clausura 2017. El segundo máximo goleador del torneo, a pesar de haber permanecido 4 partidos ausente por una lesión. Fue la liga de Costa Rica la que salvó la carrera de Landín. Sería traspasado al Herediano, considerado uno de los 3 grandes de la liga. 10 goles más a su cuenta, jugaría la final contra su ex-equipo Pérez Celedón. Pero lamentablemente sucumbirían ante los Guerreros del Sur con un marcador global de 1 por 0. Su aventura centroamericana seguiría pero ahora en Guatemala con Deportivo Malacateco. 5 goles aportó a la causa y no lograría campeonar. Actualmente se encuentra con el club municipal. De Luis García se fue Brandon de León, ingresó Carlos Alvarado. Cabezazo, no llega nadie, ¡rebate gol! Número 4. Santiago Ormeño. La sensación de la Liga MX. Fue este hombre jugando los partidos del Puebla, que se ganaría su fama en su victoria al América, donde decidió meter a su homónimo virtual y fue el autor de los 3 goles. Con un segundo tiempo rotundo de Ormeño, doctor, ¡nuestro pollo! Nieto de un peruano naturalizado mexicano, Walter Ormeño, hizo su carrera en México tanto como futbolista como director técnico. A sus 10 años, Santiago entró a las Fuerzas Básicas del América, donde estuvo por todas las categorías, pero llegando a la sub-20, vería que sus posibilidades de dar el salto al primer equipo se complicaban demasiado, así que eligió volar fuera del nido. Según cuenta el apellido Ormeño, le pesó un poco, pues todos pensaban que por ser nieto de un exfutbolista, la tendría fácil, y no fue así, sino todo lo contrario. Y pues voy por todo, voy por debutar en liga, por jugar en liga y pues hasta donde tope. En su nueva aventura, estuvo en la filial de Pumas, después pasó a Lobos Puap cuando aún estaba en la liga de ascenso, y ya en el 2018 logró debutar en primera, después se iría al cuadro de la franja, pero este optaría por cederlo al Real Garcilaso de la Liga 1 de Perú. ¡Qué sensaciones de llegar a Real Garcilaso! Nada, pues estoy muy contento, es una nueva experiencia en mi vida, en mi carrera, y vengo a dar lo mejor de mí. Aquí el buen Ormeño tendría más participación, y dio algunas asistencias. Llegó a anotar un gol con el cuadro peruano, pero ya entrado en las instancias finales del campeonato, tuvo que regresar a México con Puebla, pues Chelid lo necesitaba, dejando un corto paso por la Liga de Perú en su carrera. Tanto he buscado el sueño que no podía dejarlo así nada más. Número 3. Otoniel Arce. Este joven que en su momento causó furor en el fútbol mexicano, debutó con el cuadro de San Luis en el 2010. En este club llegaría a anotar en tres ocasiones, y esto más sus buenas actuaciones le sirvió para irse como refuerzo de Monterrey y compartir la delantera con Humberto Suazo. Después pasaría por un tobogán de irregularidad, donde pasó semestre tras semestre por clubes sin llegar a consolidarse en uno, pues ni León, Pachuca, Querétaro, Lobos, Necaxa, entre otros cuadros de Liga de Ascenso, se hizo de un lugar. Fue entonces que tomó la decisión de emigrar a un fútbol distinto, probar suerte en la Liga de Guatemala, con el cuadro de Xuxilte Pequés llegando al 2018. Ese mismo año pasaría el Deportivo Siquinala de Guatemala, donde su rendimiento le daría para un semestre, después llegar al cuadro más ganador de dicho país, el Municipal, donde fue campeón de la apertura 2019. Arce, Otoniel vino con el disparo, ¡Golazo! ¡Gol! Esto le dio nuevo valor a su carrera, pues marcó 28 goles en su instancia en la Liga Guatemala. El trébol, para platicar con la nueva incorporación de Municipal, y diríamos el fichaje estelar de este torneo clausura, y es Otoniel Arce, el mexicano. Carlos Bustos, el mexicano, quien lo dirigiera en el Atlético de San Luis, lo pidió para el Melgar de Perú, y sin pensarlo, firmó con dicho club. Listo, continuamos con los refuerzos rojinegros, estamos con Otoniel Arce. Donde anotó en su debut, y también logró meter el balón en las redes en la Copa Sudamericana. Segunda devolución, va Joel Sánchez, el centro, ¡Tres! Con cuatro goles en cinco partidos, su ascenso en la Liga Peruana se vio parado por el COVID-19. Tocó esperar si este parón no termina por afectarlo. Esperemos que no, pues el jugador de Tejupilco, con 30 años, aún tiene rato para dejar su talento en tierras sudamericanas. Número 2, Alvin Mendoza. Este futbolista surgió de las fuerzas básicas de la América. Fue cedido al San Luis en 2005, donde lograría el ascenso a Primera División con dicha escuadra. Esto le daría las cartas suficientes para entrar en los planes de las Águilas, y fue así que entró en el plantel de Cuapa, e hizo su debut con América en Primera División, formando parte del Campeonato Azul Crema frente a los extintos tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El ascenso y esta liga serían los únicos logros que tendría en su carrera, pues esta fue la baja desde su debut, y al no dar el lanche en América, sería transferido a Veracruz, después partiría con los Gallos del Querétaro, en el momento gris de su carrera, estando en liga de ascenso con estudiantes de Altamira. Le dirían que ya no entraba en planes del equipo, se podría decir que el retiro lo tenía con medio pie, pues ya ni para que un equipo de ascenso cuente contigo, es señal clara del principio del fin. Fue entonces que decidió, dar un giro a su carrera y ficharía por Cuatepeque de Guatemala. Tras una temporada en Centroamérica, le pondría fin a su carrera, con 20 partidos disputados en la liga guatemalteca. Concluyó su aventura, y eligió tomar un rumbo distinto para su vida con proyectos personales, mientras que en el ámbito deportivo, se le ha visto constantemente los denominados partidos de leyendas, en el que vuelve a defender la camiseta azul crema. Número 1, César Villaluz, campeón del mundo sub-17 en Perú, aquella generación dorada que tanto dio de qué hablar. Años después parecía que César iba para grandes cosas, pues era referente de Cruz Azul, y la afición lo quería. La prensa lo tenía como candidato para ser de los estandartes para Sudáfrica del 2010. Podría tener Isaac Miragia en este momento. ¡Tiro a gol! Pero el 14 de diciembre de la final entre Cruz Azul y Toluca, disputada en el Mesio 10, un domingo a las 12 de la tarde, César sufriría una aparatosa lesión, que le causaría un trauma cráneocefálico, y lo hiciera salir en ambulancia a un hospital. Después de eso, la carrera de Villaluz no fue la misma, su nivel decayó bastante, y su andar en el fútbol mexicano fue un peregrinar, que lo llevó a Jaguares, San Luis, Celaya, entre otros clubes, que ninguno se pudo establecer como referente. Intentó con el casereño de España en la tercera división, no prosperó, y al final tuvo que irse a la Liga de Guatemala. Para César, esta liga fue una forma de retomar nivel y confianza, para poder regresar al fútbol mexicano algún día. Mi nombre es César Osvaldo Villaluz Martínez, y juego para el Deportivo San Pedro. César milita en el Deportivo San Pedro, se le ha visto bien, tanto así que es el mejor futbolista del equipo y capitán, siendo el máximo referente del club guatemalteco. Donde inició ganando con anotación del mexicano César Villaluz, lo hizo de nuevo, y en su nueva casa, donde lo celebró todo un pueblo, que vive y siente el fútbol a flor de piel. Al final, todos estos jugadores nos demuestran que luchar por un sueño no siempre tiene que venir ligado al país de donde naciste. Si te gustó este top, fácilmente podríamos hacer una segunda parte. Dime lo que opinas, que otros mexicanos conoces que juegan en Sudamérica o Centroamérica. Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta, vos iré notando lleven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda, suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!